... porque estamos de proyecto en proyecto, estamos haciendo la entrega y demás. Sin embargo, nosotros queremos estar también en este distrito municipal porque este distrito municipal es parte del municipio potosino, es parte de Potosí y necesitamos festejarle también en noviembre como todo Potosí. Hoy estamos viviendo con estas cosas, pero sabemos que las necesidades son grandes. Estamos viviendo a entregar esta bonita infraestructura que tiene un costo más de 2.2 millones de bolivianos. De la misma forma, un día se celebraba un amparo constitucional, ahí mis técnicos estaban presentes aquí para poder, si vale el término, garantizar y comprometer la adquisición de este equipo pesado. Esta motoniveladora que tiene 1.7 millones de bolivianos, que también ha sido aprobada en el Consejo Municipal, ellos han autorizado y han dicho, señor alcalde, adquiera esta motoniveladora. En los 210 aniversarios de Potosí. Felicidades a todos y que sean buenas ahora las autoridades extrema. Muchas gracias. El día de hoy tenemos la entrega para el Centro de Salud de una cervocuna y una lámpara de fototerapia que va a ayudar a la recepción de los recién nacidos. Con esto yo quiero agradecer a toda la Jefatura de Salud, desde nuestros ingenieros a la cabeza del ingeniero Chávez, quiero agradecer a nuestra parte administrativa, a la cabeza del licenciado Cristian Zambrana y por supuesto quiero agradecer a nuestro nodal alcalde municipal que confía en nosotros. Muchas gracias. Que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber logrado este sueño. Paso conocimiento, señores honorables alcaldes que nos visitan. La subalcaldía hace 10 años que hemos tenido este sueño, pero se ha hecho la realidad. Compañeros del distrito, creo que ahora hemos visto esta realidad, este proyecto que nos hemos soñado, ahora se ha hecho la realidad. Se en buena hora, perdón, se en buena hora. Y pedirles a los comunarios, tienen que cuidarlo, hay que cuidar a los niños de nosotros. Ustedes tienen que mantenerlo para que esto esté como se están llegando. Los señores alcaldes que nos pueden pedir que se haga la sorprendida a Chávez. Una, dos, tres.